Bienvenidos a Ephemerides, la sección histórico-cultural de lunes a viernes aquí en Tech Televisión. Al día de hoy presentamos el 10 de septiembre, pero no de hoy sino del año 1919. Y es que es en un día como hoy cuando se firma el Tratado de Saint-Germain-et-Lagé, el cual oficializa el desmembramiento del Imperio Astro-Húngaro. Este había sido creado en 1867 y hasta la Primera Guerra Mundial era considerado una de las grandes potencias europeas y mundiales. Esto como parte del plan de las potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial, las cuales quisieron establecer un status quo luego del mismo, debilitando permanentemente a las potencias que habían perdido en el encuentro. En este caso, Austria-Hungría la dividen en dos permanentemente. Caso similar lo hacen con Alemania también colocándole grandes imposiciones luego del Tratado de Versalles. Pero finalmente Alemania se aburrió al mismo y comenzó la Segunda Guerra Mundial, así que estos intentos de establecer un status quo mundial no sirvieron para mucho. Avanzamos desde entonces hasta el año 1943 en Italia, ya que es también en un día como hoy, luego de que hubiese caído el régimen fascista de Benito Mussolini, que las tropas alemanas enviadas por Adolf Hitler entran en Roma, tomándose así al país entero, el cual permanecerá en sus manos hasta la liberación angloamericana el 4 de junio de 1944. El territorio Vaticano permanecerá sin violarse, demostrándose así el reconocimiento de la independencia de la Santa Sede por parte de la Alemania nazi. Esto de paso demostraría para muchos la fe católica de Hitler, aunque realmente estos dos personajes no se llegaban muy bien. Dígase, el Papa Pio XII había planeado un complot para acabar con la vida de Hitler, claramente nunca pudo llevarlo a cabo y concretarlo. Pero lo cierto es que una de las primeras acciones que hizo el Papa cuando Hitler invadió Italia fue ayudar a sacar a judíos de Roma y de paso enviar su oro a Estados Unidos, donde estaría a salvo de los nazis. Avanzamos desde entonces hasta el año 2008 en Suiza, ya que es también en un día como hoy en el Laboratorio de Física de Partículas CERN, se lleva a cabo uno de los mayores experimentos de la historia gracias al colisionador de hadrones. Sobre las 9.30 horas, el mayor y más caro acelerador de partículas del mundo, el LHS, entra en funcionamiento y el primer as de protones recorre sus 27 kilómetros de largo para tratar de simular el Big Bang a muy pequeña escala. La explosión que ocurrió hace 15.000 millones de años, dando origen al espacio conocido. 10.000 científicos y más de 80 países participaron de este proyecto. Pero finalmente el experimento no pudo terminarse, ya que la máquina se averió en el proceso, aunque muchos alegan sobre la peligrosidad del mismo, ya que hablamos de la gran explosión y aunque se replique a micro micro escala, tal vez esa micro escala sea lo suficiente por lo menos para hacer estallar el planeta entero. Eso no quita que la curiosidad científica se mantenga en el tapete, preguntando de dónde vinimos, cómo inició todo y todas esas preguntas existenciales que todos en algún momento nos hemos planteado. Y hasta aquí las efemerides del día de hoy. Como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de TEC Televisión. TEC ANOS TEC ANOS Gracias por ver el video.